Ahora sí, retomamos con Lilita, Lilita, no sé si nos escuchás bien ahora. Sí, sí, el problema de ustedes, Bebe. Ahí está, ese es nuestro problema. Me hace reír siempre, Lilita, son muy ocurrentes. Te decía cómo estás mirando esto, ¿no? La pelea ya, bueno, otra vez lo mismo, Cristina y Alberto, echan a un funcionario en el medio de la gente, en el medio presunciones de corrupción, es desesperante. Ahora, increíble, increíble, chicos. Perdónenme que le diga, chicos, pero yo estoy revieja, ustedes saben, estás divina, estás divina para los 80, divina más. Entonces, es increíble cómo en el interior nada de esas cosas suceden. Solo suceden en el microclima de un grupo de personas que parece no entender que la Argentina está sufriendo en silencio. Entonces, la verdad es que yo me acabo de enterar hace un rato porque es que estaba en la cumbre, venía de Cosquín, había estado en Córdoba y todavía no se había generado todos estos problemas, estuvimos todos reunidos en los de Juntos por el Cambio, ahora mañana tenemos la reunión en Catamarca. Entonces, la sociedad primero tiene que entender, primero, que no sucede nada. Que lo que sucede, por ejemplo, en relación a Juntos por el Cambio, ya lo voy a manzar a los dos, no se preocupen. ¿Está claro? A Macri y a Morales, sí. Claro, porque yo soy amiga de los dos, tengo amistad política. No es momento hablar de los muertos porque se está muriendo en la Argentina, porque si yo voy a hablar de los muertos hace cuarenta y cien años, que nos queda la Argentina de hoy, digo, ¿no? Entonces, que ni uno hable de historia porque no sabe, ni el otro se sienta tan ofendido, porque en realidad, hoy, para los problemas que tenemos, son cuestiones irrelevantes y en todo caso, cambios de opinión. Pero como los quieran los dos, les digo, esto no altera junto por el Cambio, ¿está claro? Muy claro. Son como fuegos artificiales. Lo segundo, la cuestión de que se vaya culfa o que se quede, no es un problema grave, ¿está claro? En todo caso, lo que sí quiero ser clara es en eso. El gasoducto tiene que ser hecho. Porque nosotros estamos importando gas a un precio, subsidiando ese gas. Y esto se lleva a todos los dólares del central. Y el gasoducto nos va a permitir a nosotros satisfacer la demanda interna y exportar gas en un momento que hay demanda de gas en el mundo. En consecuencia, ¿qué podemos hacer si creen, todavía no se inició la obra, con lo cual no sé cuál es el problema de corrupción que hay? Si lo hubiera, no les voy a hacer de mandar una nota a la Auditoría General de la Nación, que es la única que tiene competencia en estas cosas. Y listo. Y avanzar con la obra. Digo porque estamos discutiendo cosas irrelevantes. Lo que sí es relevante es que podamos autoabastecernos de gas. Lo que sí es relevante es que podamos exportar gas. Porque esto tiene que ver con la falta de dólares en la Argentina. Estamos importando gas. No hay gasoil, se llama ojo el hoy, como yo mismo, qué sé yo, no, el alfa. Yo estuve recorriendo un montón de lugares donde no hay gasoil, con cola y cola. Estamos con la campaña, digo, con la campaña de cosecha. Entonces, dejémonos de hablar de tonterías. Que uno hable en Brasil de lo que quiera. Yo estoy esperando el Mundial de Qatar, que todo el mundo vaya a Qatar. Entonces, nos dejan tranquilos un poco a los argentinos. Pero quiero decirles a todos eso. Tranquilizarlos esto. Yo voy a hablar con Gerardo. El otro día iba a almorzar con Mauricio. Pero bueno, no pude porque tuve una bronquitis. Y venía a este largo viaje de 3.000 kilómetros. Porque llego hasta Purmamarca. Y después bajo por Santa Fe, Tucumán, Santa Fe. Estoy haciendo todo el viaje del norte argentino. Pero no se preocupen, no va a pasar nada. Lilita, ¿cómo estás? Soy Jessica Bossi. Te quiero preguntar por la obra del gasoducto que vos decís. Se tiene que hacer porque es muy importante, sobre todo en este contexto. Ahora, los funcionarios que tienen a cargo la licitación son de la Cámpora, o sea, de Cristina Kirchner. Y a su vez, la sola mención o posibilidad de que se haya deslizado corrupción. Digamos, ¿cómo puede avanzar esto por parte de las empresas que quizás ya tienen? Bueno, a ver, mira, yo les voy a decir porque voy a hablar con nombre y apellido. Como yo soy la única que jamás recibí un peso de Techin. ¿Está claro? Sí. Un peso, y nos ofrecieron, ¿eh? Y millones. Ahora, el resto de la política siempre recibió plata de Techin. O sea, gobierno u oposición para campañas políticas. Entonces hablo con la autoridad que tiene una persona que al ser ofreció dinero, pues Fernando Sánchez lo puede confirmar, a decirle que nosotros no recibimos dinero de prestado. Esto no lo puede decir ni el kirchnerismo, ni el peronismo, ni ningún otro partido en la Argentina. Desde esa autoridad les puedo decir que el gasoducto tiene que hacerse. Y que si hay alguna irregularidad en la licitación, porque lo que hay que entender acá es que Cristina no quiere el gasoducto. ¿Por qué no lo quiere? Porque el gasoducto va a estar hecho para el año que viene, para los otros años. Entonces, como ella sabe que no va a ganar, ella no quiere que un próximo gobierno, ni que los argentinos, tengan los beneficios del gasoducto. El objetivo es dañarlo. El objetivo es solamente que no haya gasoducto, ni para los argentinos, que no haya dólares en el Banco Central y que se funda la Argentina, y ensuciar esto para pararlo. Ahora, Lilita, es muy interesante tu análisis. Ahora, con resentimiento, no se puede jugar con la Argentina, que está silenciosa y una parte en iras, pero toda sufriente. Eso te quería preguntar. Utilizaste esa palabra, ¿no?, como resentimiento. Digo, me parece que la pelea entre Alberto y Cristina, lejos de ser una, qué sé yo, cuestión de un debate político, por ahí como decís vos, entre gente del círculo rojo, de golpe ya pasa a meterse en decisiones estratégicas como esto, ¿no? De golpe nos quedamos sin un gasoducto por un capricho de Cristina que Alberto acata. ¿Te preocupa el estado de esa relación con esta mirada que ya se empezó a meter en la vida nuestra, en los precios, en la economía, en las obras importantes? Las cuestiones personales tienen una incidencia política enorme. Esta fue mi especialidad siempre, fue mi especialidad sobre todo cuando era investigadora en ciencias políticas. Las cuestiones personales son esenciales. Ahora, cuando las cuestiones personales pasan de ser un teleteatro para afectar cuestiones estratégicas, entonces hay que decir basta, señores, mándenle a la auditoría, que haga una revisión rápida y que avance la obra. Y ojalá que la auditoría esté a la altura de los tiempos. Ahora, en relación a Juntos por el Cambio, es una llamada a los dirigentes a construir amistad política y amistad sincera, porque no puede haber dos telenovelas al mismo tiempo y nosotros sin gas. Dos telenovelas al mismo tiempo, no, señores. Porque nos costó mucho, porque fue un gran esfuerzo, porque la gente está unida en el interior del país, porque el esfuerzo que viene para todos los argentinos es muy superior incluso a lo que estamos viviendo. Entonces no hay derecho moral a perturbar más a una sociedad que en parte está en silencio, sin esperanza, y en parte está en ira. Y la ira es una locura transitoria que puede hacer llevar a votar a iracundos. Cuando se votan gente que expresa la ira, generalmente terminamos en gobiernos autoritarios o dictatoriales. Yo el otro día cuando escuché que alguien habló ya de tráfico de órganos legal, dije, esta es la venta barata de órganos de los pobres para los ricos, esto es la mayor inmoralidad. Lean, por ejemplo, Julia Cristeva, sentido y sin sentido en la revuelta. Esto toca las entrañas de la humanidad. Pobres vendiendo órganos por dos pesos, como los indígenas vendían el algarrobo por dos pesos y se quedaron sin agua y sin alimento en el impenetrable, vendiendo tus órganos sanos a los ricos. ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos. Lo que pasa es que es tan fuerte lo que estás diciendo, Lilita. Yo particularmente firmo al pie lo que estás diciendo. Busquen la página 90, pero le lo digo, vos lo vas a leer. Julia Cristeva, sentido y sin sentido en la revuelta. Lo estoy justo anotando, de hecho. Sí, porque es un libro extraordinario. Y ahí dice finalmente que todo este tema de la posesión de los cuerpos, de la propiedad de los cuerpos, termina en la venta de órganos. Y la venta de órganos es prácticamente la venta de órganos sanos de los pobres a los que les faltan órganos que son ricos. Entonces, esto es un darwinismo inmoral. ¿Cómo me van a decir que es cristiano quien fomenta la venta de órganos? ¿De qué moral me están hablando? ¿De qué humanidad me están hablando? ¿Por qué tiene cierto apoyo esto? Estás hablando de mi ley que tuvo un crecimiento fuerte. No, no, no. Hay estas ideas que forman parte de una ira, pero en realidad es un utilitarismo de venta. Es decir, yo poseo todo lo que soy. Poseo mi dinero, poseo mi tierra, poseo la mujer, poseo todo. Soy posesión. Es pura propiedad, ¿está claro? Es terrible. En realidad hay un sinsentido de la vida y una ira y una moda que viene con los jóvenes de decir, yo rompo todo. Y bueno, y si yo quiero vender mis órganos, ¿por qué no? Si puedo vender mi cuerpo, ¿por qué no? ¿Está claro? Entonces entramos en un, en realidad, en un estado de capitalismo tan agudo, hipercapitalista, sin sentido, sin valores y sin humanidad. ¿Y por qué crees, te preguntaba Jessy recién, que evidentemente este estilo de discurso que vos estás describiendo de una manera muy académica también, digamos, del punto de vista del análisis estructural del pensamiento, ¿por qué está teniendo tanto éxito, no? O relativo éxito y está penetrando tanto, sobre todo en jóvenes, Lilita. Sí, el otro día vi una obra, volví a verla, en realidad la había visto del Teatro Avenida. Algunos dicen que no, estamos en discusión ahí con Lombardi. Sí, en el Teatro Estrada de Avenida. Pero vino Núria Esper, Núria Esper es la mayor, para que ustedes entiendan, actriz de teatro clásico español de todas las épocas. Y, a ver, la obra, el monólogo, lo que se llama Yerma. Yerma era una mujer que no podía tener hijos. Bueno, ustedes trasladen a esa Yerma que dice, estoy loca, quiero decirlo, indecible. Mi vida carece de sentido, en realidad carece de creatividad. Cuando Federico García Lorca habla de eso, está hablando de España. ¿Está claro? Sí. Yerma es la Argentina. La infertilidad, la falta de creatividad, la decadencia de Argentina, hace que en vez de querer nacer otra vez, querramos morir para siempre y destruir todo. Decía Horacio, la ira es una locura transitoria. Y la moda tiene que ver con la ira, en que es transitoria. Impresionante, Lilita. Siempre es interesantísimo conversar con vos, pero siento que esta charla, cada una de tus respuestas ha sido profunda, analítica, con sentido común. Uy, estoy estudiando mucho. Se nota, se nota. Y se nota que le pones el corazón también. En el interior no pasa nada. ¿Me entendieron? Sí, sí, está claro. Fuera de ese microclima de capital y de esa locura, acá estamos todos en la vereda, nos saludamos todos, no hay agravio, está la Virgen, está la plaza, ahora la universidad, mañana salta. Ahora digo, porque ustedes también como periodistas tienen el deber de transmitir cierta calma frente a las telenovelas estas. Está muy bien. Gracias, Lilita, por esto. Yo te lo digo con amor, ¿eh? Y lo entendemos y así lo recibimos. Abrazo gigante, ha sido muy enriquecedor. Abrazo. Abrazo grande.